Hola y bienvenido al segundo módulo del MOOC, claves para la educación financiera para la ciudadanía. Mi nombre es Germán Carrasco, coordinador de este módulo, que ha sido desarrollado junto a otros miembros del equipo de trabajo. El objetivo de este módulo es ofrecer una visión panorámica que permita que cualquier ciudadano pueda orientarse dentro de la amplia grama de productos financieros y opción existente en el mercado y acceder posteriormente con una dosis mínimas de conocimiento y sistematización a profundizar en la casuística que puede suscitarse en la realidad. Así, se estima que, más que entrar en detalle características singulares, la tarea prioritaria es proporcionar un esquema global de referencia dentro del que poder evaluar la utilización de distintos productos. Se trata, en suma, de inculcar una forma de pensar, analizar y razonar a la hora de considerar la contratación de un producto financiero. Con esta perspectiva, la de lograr cierta autonomía personal para interpretar informaciones elementales, se apira a que los contenidos de este módulo puedan servir de ayuda en la adquisición de las siguientes competencias. Por un lado, delimitar las diferentes necesidades personales en el ámbito de los servicios financieros. Por otro lado, adquirir una visión global acerca del ciclo de los productos financieros, diferenciando sus distintas fases y sus implicaciones financieras. Identificar las variables fundamentales para la elección de los instrumentos de ahorro y previsión y préstamos. Manejar, en sus aspectos básicos, los cálculos financieros elementales. Bien, la estructura expositiva adoptada responde a los siguientes epígrafes. Por un lado, tenemos las necesidades financieras y los instrumentos financieros para satisfacerlas. Por otro lado, tenemos el sistema financiero, qué papel juega, qué funciones y su estructura. Y, por último, la toma de decisiones financieras, nociones básicas y cálculos básicos de matemáticas financieras.